¡Bienvenidos a Yans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de nada me gustaría comentaros algo realmente importante porque he desaparecido del canal Porque hay muchas cosas que comentar, lo voy a comentar en este vídeo y ya, pues bueno, pues lo voy a dejar estar, lógicamente Vamos a comentar, voy a poner la cámara, epa, tengo un pelo ahí Voy a comentar y voy a poner la cámara centrada para que me podáis escuchar mejor He tomado la decisión de dejar YouTube por unos días, ya he vuelto, tenía que buscarme, encontrarme, volver a reunir esa ilusión, esas ganas de volver a estar con vosotros De volver a subir vídeos, ya estoy aquí, no me voy a ir y además vengo con muchos proyectos Probablemente dentro de unos meses estemos incluso en otro continente, con otros proyectos, con otra cosa La vida da muchas vueltas, cambia, gira, estamos en constante movimiento, en constante aprendizaje Y daré más detalles de estos proyectos más adelante porque todavía se están hablando Y parece que la cosa pinta bastante, bastante bien Y pues lógicamente no podía faltar a la cita y volver a hacer un vídeo con vosotros Y volver al canal, se me nota en la voz, se me nota en la transmisión, la alegría que tengo de volver a estar con vosotros Y hoy os vengo a comentar algo realmente importante que tiene que ver con Dragon Ball Xenoverse 2 Aparcamos lo de los proyectos, aparcamos lo que he estado unos días de pensar Me gustaría hacer un inciso gente y es que este fin de semana no voy a estar He vuelto a subir vídeos pero este fin de semana voy a estar desconectado porque voy a estar fuera No voy a estar en casa con lo cual no voy a poder subir vídeos Quería deciroslo porque me he puesto a hablar de que van a haber proyectos y van a haber vídeos y van a haber cosas Y resulta que este fin de semana no estoy No es que vaya a dejar el canal, simplemente que estoy fuera, ¿vale? Podemos continuar con el vídeo De reflexionar, de coger energía, de reorganizarlo todo, de reestructurarlo todo Y por fin hemos vuelto a nuestro ser, al que hemos sido siempre Y por fin, doy gracias a Dios, toco madera Pues bueno, pues vienen muchos proyectos, vienen muchas cosas Uno muy especial que ya sabéis que he comentado en el canal muchas veces Y que siempre he querido cumplir en otro continente, en otra aventura, en otra nueva onda A veces para vivir hay que soltarse y hay que romper las cadenas Y hay que vivir con felicidad y sobre todo con muchos proyectos y mucha alegría Dragon Ball Xenoverse 2 ya sabéis que ha lanzado el DLC número 16 Vamos ahora sí a la noticia, eso sí, por mi regreso Porque llevo no sé si 4, 5 o 6 días sin subir vídeos Espero que le deis al botón de like, os suscribáis Y tenéis mi Instagram en la descripción Donde quiero que vayáis todos a Twitter e Instagram A seguirme porque voy a realizar sorteos, claves de Dragon Ball Xenoverse 2 Un montón de cosas y además directos Abriremos donaciones, abriremos suscripciones Para más cositas que os voy a comentar Pero ahora vamos a hablar del nuevo DLC 17 Porque sí, va a haber un nuevo DLC compañero en Dragon Ball Xenoverse 2 Sé que ya tenemos 557 DLCs Pero Bandai Namco pues sabe que ahí hay panoja Chaval, ahí hay panojita Y eso Bandai pues lo ve, lo huele y quiere continuar con el camino de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿De qué va a tratar el DLC número 17? ¿El nuevo DLC o el DLC 16 parte 2 o un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2? ¿De qué va a tratar? Pues muy fácil, la respuesta la tenemos en el final del DLC 16 Donde Fu va a continuar con su gran proyecto Con su gran experimento Que eso es importante La respuesta la tenemos también en... No tengo el mando pro porque me he puesto el que había en la mesa Y me siento raro También tenemos la respuesta en diseños especiales Creo que era... no, eran especiales Era en todos Conseguidos Tenemos la respuesta también en una imagen que comenté hace... Pero que ahora vuelve a resurgir Si es que la encuentro, ¿eh? La imagen Voy a buscarla Quiero que la busquéis vosotros también Esta imagen es oficial La podéis encontrar en Dragon Ball Xenoverse 2 Si es que la habéis conseguido ¿Vale? A ver si la encuentro yo Porque ahora... Ahora no voy a encontrar la imagen Compañero Ahora no voy a encontrar la imagen ¿Vale? Es esta de aquí ¿Vale? Donde muchos de vosotros Si seguís Dragon Ball Super Heroes Si seguís la trama de anime De Dragon Ball Super No oficial O sea, es decir Es un universo... Es un universo paralelo Es una... Es una cosa que tienes que... Tienes que estudiar una ingeniería Para entenderlo Pero bueno Hay personajes que no entran en la trama principal De Dragon Ball ¿Vale? En la trama de historia Que nosotros conocemos como Dragon Ball, Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super ¿Vale? Y esta marca que veis aquí Es de Canber Es de un guerrero legendario ¿Vale? Se está barajando la posibilidad De que los próximos DLCs Empiecen a introducir Personajes de la patrulla cheno Del universo de Dragon Ball Heroes Además Todavía hay contenido por lanzar Porque Si os vais ¿Vale? El DLC 17 es una realidad ¿Vale? O sea, eso va a lanzarse Si o si No se sabe cuándo Y no se sabe Se está hablando también De un parche De actualización gráfica Pero eso De momento está un poquito En stand-by Pero Lo que sí que se sabe Es que todavía No se ha lanzado La última versión De lo que ya se sabe Todavía Fu No ha acabado Con sus experimentos Y todavía queda Mucho contenido En Dragon Ball Xenoverse Por ofrecer Si os vais a hablar Con la Kaioshin Aparte de la imagen De Canber Que la dejaron ahí Como guiño ¿Vale? Si habláis Con la Kaioshin Del tiempo Vais a encontrar Otra vez El mismo texto Que os enseñé Hace tiempo ¿Saldrá pronto La última versión De lo que tú Ya sabes? Ah, eres tú Por un momento Creí que eras Trunks Comporación Cápsula Todavía no ha lanzado Su nuevo producto Llevo ya un tiempo Esperándolo Y con un tiempo Quiero decir Unos 100 años ¿Eh? Que no es tanto tiempo Seguro ¿Vale? Todavía no se ha lanzado Algo ¿Vale? Ha pasado Pasado algo ahí Con mi personaje Se ha quedado ahí Como Todavía no se ha lanzado Algo que realmente Parece ser Va a ser algo Bastante Bastante Tocho Bastante Bastante Grande Con lo cual Pues ya sabéis Que el DLC Número 17 Va a ser una realidad Y va a salir En Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué os recomiendo? Para los que Os habéis pasado el juego Esperar Para los que no Tenéis tiempo todavía Porque muchos En los comentarios Me decís Mark Es que me acabo De comprar el juego ¿Va a salir El Dragon Ball Xenoverse 3? No merece la pena Comprarme el juego Porque si va a salir Ya una nueva versión Os equivocáis Todavía queda mucho tiempo Para que se anuncie algo De la saga Xenoverse Todavía queda mucho tiempo Para que se anuncie cualquier cosa Os recomiendo Que os compréis el juego Os los compréis Con todos los DLCs Lo disfrutéis Tenéis tiempo de disfrutarlo Eso sí Si podéis compraros Todos los DLCs Compraros todos los DLCs Porque este juego Es una auténtica pasada Y la mejor forma Que tenéis de disfrutarlo Es con todo el contenido No solo con una parte Sino con todo Y tampoco os olvidéis De ir a la tienda De medallas TP ¿Vale? A comprar los diseños Como por ejemplo Este diseño Que pedazo de diseño Que tenemos aquí De Baby Vegetta Con Up Con Pan Y con Goku En Super Saiyan 4 Que es espectacular Y que me voy a poner Incluso De pantalla de carga Chicos DLC 17 Es una realidad Además Dragon Ball Shinoverse 2 Bandai Ya dijo Que iban a seguir Sacando contenido De Dragon Ball Shinoverse 2 Ya dijeron Que iban a seguir Sacando actualizaciones Que iban a seguir Sacando productos Que iban a seguir Sacando cositas Con lo cual El DLC 17 Es una realidad Y ahora hay que esperar A que se anuncie A que se produzca Y a que este DLC Se haga realidad Por otra parte Chicos Este año Vais a vivir Una temporada Nueva en el canal Una temporada Donde van a haber Cosas que antes Nunca he subido Donde van a haber Proyectos que antes Nunca he mostrado Donde van a haber Vídeos que antes Nunca he grabado Y todo con la mejor De la energía Y el mejor Del cariño Para todos vosotros Porque vosotros Habéis estado ahí Siempre Vosotros me habéis Apoyado siempre Pase lo que pase Y os lo agradezco Y jamás Os voy a dejar Pero si que es verdad Que aparte de subir Dragon Ball Me apetecen subir Otras cosas Y este año Me vais a ver Viajar mucho Con amigos Con amigas Solo Vais a verme Vais a verme En mi Prime Como decís por aquí En mi Prime Y eso lo agradezco mucho Y va a ser gracias a vosotros Espero que le deis Al botón de like Me sigáis en Instagram Y nos vemos En un nuevo vídeo Muy adelante Con todos vuestros proyectos Y nos vemos muy pronto Aquí con más Dragon Ball Sin a ver Recordad DLC 17 Es una realidad Va a salir Se va a anunciar Y todos contentos Gracias Y hasta la próxima Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan La segunda